Bueno, estuvimos hablando sobre el paquete de medidas que lanzó el gobierno nacional para apaciguar al electorado de cara a las PASO, que son en cuatro meses, muchas medidas tendientes a alimentar, a alentar el consumo y a bajar las tarifas. Y para eso estamos con Alicia Chalave, que es directora titular de Codelco, que es una asociación que defiende a los consumidores. Buenas noches, Alicia, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Lo que queremos un poco es intentar, bueno, bajar un poco al papel este paquete de medidas y que la gente entienda realmente si esto va a ayudar al bolsillo de las personas o no. Va a ayudar en la medida en que se cumpla. Hasta el momento existe un programa de Precios Cuidados que no se cumple. Es decir, donde existe el cartelito en los supermercados, acá en la ciudad de Jujuy tenemos varios, con el producto que se ofrece. Se oferta con un determinado precio. Y ese producto no está. La góndola está vacía. Hoy podemos decir que los productos básicos que la gente consume, que puede ser arroz, fideo, azúcar, aceite, hierba, había escasez. No estaban esos productos en Precios Cuidados, en el programa. Y había, hay un tipo panel con vidrio donde hay un listado de productos. Es un panel, por supuesto, inaccesible para casi la mayoría, que no se va a parar a mirar. Ese panel un poco escondido a la entrada del supermercado. Bueno, este, o sea, hasta el momento no se ha cumplido. El programa de Precios Cuidados. Si le ponen el énfasis que están diciendo que le van a poner porque va a haber un órgano del Estado encargado del cumplimiento, y por supuesto que tienden a que no genere tanto impacto la inflación en los bolsillos de la gente. Dicen que van a ser 60 productos, producidos por 15 empresas de supermercados de primera línea, que se van a tener que cumplir por 6 meses. Sí, ahora las empresas han planteado, ya se lo han planteado al gobierno, de que debido al aumento de los precios, bueno, hay algunos productos que escasean. ¿No? Que cuando la demanda aumenta, se tiende a aumentar el precio y hay productos que escasean. Bueno, reitero que la efectividad de la medida o no va a ser si existe o no el producto en góndola. Eso es el que va a generar el impacto en el bolsillo de la gente. Si la gente no ve disminuido el valor, bueno, no va a tener ningún efecto. En las semanas, bueno, en los días previos más que nada a este anuncio, subieron mucho los precios. ¿Usted cree que los empresarios se dieron cuenta que venía un anuncio? Y han hecho, ellos mismos lo dicen, en los distintos medios decían que estaban haciendo un aumento preventivo. E inclusive en las noticias sale que van a hacer un aumento del 5% antes de poner en vigencia este programa. Por lo tanto, bueno, esto también yo creo que va a quedar en letra muerta si la inflación y si el precio del dólar se dispara. Es decir, es una medida económica restrictiva que también estamos tratando de curar a un enfermo que está muriendo. Porque es así, durante todos los años de este gobierno no han aplicado con la debida gravedad que tenía el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente. Entonces ahora que está un poco desbandado todo, porque las tarifas aumentan de una manera que el usuario no lo puede pagar. Estamos hablando de un jubilado que tiene un haber básico de 12.000 pesos, una jubilación que percibe de 12.000 pesos y una canasta básica de alimentos de 26.000. Y ahí vemos el abismo del impacto que hay de las tarifas y del precio de los alimentos. No digo remedios, estoy sacando de esa canasta. Bueno, ahora en las medidas que se presentaron hoy para beneficiaros de Asignación Universal por Hijo, va a haber descuentos de hasta el 70% en remedios. Sí, sí. ¿Ustedes reciben quejas de este tipo? ¿Saben si se cumple? Hay muchísimas quejas, sobre todo hoy se publica casi todo en las redes. Los hijos, los familiares que se hacen cargo de esa persona o que acompañan, bueno, publican en las redes las denuncias. Hoy está como muy usado el tema de las redes. Entonces uno ahí se entera de los problemas que tiene comúnmente la gente. Lo veremos, mire, tenemos que volver a hacer esta conversación transcurrido unos 15, 20 días del programa. El lunes próximo ya empieza, ¿no? Para que sepa la gente. Sí, ahora ahí veremos los productos que están en góndola y los descuentos que se hacen efectivamente. Hay una cuestión que tiene que ver con la telefonía celular. Hasta el 15 de septiembre las líneas prepagas no pueden aumentar de precio. Este es un dato para que sepa la gente que está viendo el canal en este momento. Ahora, ya aumentaron. Sí, claro. Y Movistar ya aumentaron. Personal tenía previsto para el 16 de mayo. Así que, bueno, es como que quedó retrasado en el aumento que ya hicieron las otras empresas. Estamos hablando de, en todos los casos, y esa ha sido la posición nuestra desde hace años, digamos, que el incremento era exorbitante. Incluso hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara esta cuestión, que, digamos, que ratifica esto que manifestamos en relación a las tarifas del gas. ¿No? Un monto que el usuario no puede pagar porque sale todo del mismo bolsillo y que le detrae ingresos de manera confiscatoria porque no le permite hacer frente a otros gastos que tiene la familia. Bueno, es una tarifa exorbitante. Entonces, estamos hablando de tarifas infladas. Bueno, gas, electricidad y transporte público a nivel nacional no pueden subir hasta fin de año, según la medida de hoy del gobierno. Pero ya están carísimas. Ya están carísimas y ya subieron. Claro. Y en el caso del gas, ya han aplicado, inclusive van a aplicar el aumento en el gas. Hubo un aumento en abril y se va a aplicar el aumento en mayo y es más o menos un porcentaje del 27% en total hasta junio. Luego la planchan a la tarifa y hacen un descuento, teniendo en cuenta los meses intensos del invierno, donde se hace mayor uso del gas. Muchas gracias, Alicia, por venir. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Alicia Chalave, abogada y también titular de Codelco, que es una asociación que defiende a los consumidores.